Ay, la música del verano del amor. Porque en 1967 se celebró en San Francisco el enorme festival llamado Summer of Love, un punto cumbre del movimiento hippie. Hoy recordaremos canciones de ese año que tuvo un inolvidable verano del amor y tendrán que descubrir quién las cantaba. Recordamos aquel 1967. ¿Alguno de los presentes estuvo allí en aquel verano? No, no me llevaron. Bueno, pues atención, los intérpretes son... Muy buena música y nos trasladamos a aquel verano en California. Luis, llega la primera pista. Atento, Luis. Pista, música, escuche bien. Comenzamos con un tema muy animado y versionado. Escuchemos la versión cantada por el propio compositor. ¿Quién es? ¿Quién canta, Luis? Dudo entre dos, pero diría Scott McKenzie. No es correcto. No, no es Scott McKenzie. Ha perdido 100 puntitos, tiene un gran marcador. Luis todavía tiene 710, pero ha perdido 100 puntitos. Ahí bote. Juega Jero, que está a 10 puntos de Isabel. A 10 puntitos. Bueno, pues atento. Continúa el buen rollo con esta canción compuesta por Ray Davis. Y atención, Jero. Cuidado. Respuesta. The turtles. No es correcto. No, the turtles, no. Pierde 100 puntos, Jero. Y ahora hay 200 de bote. Isabel. Qué los ojos. Verdad, qué ojos. Qué mirada. Isabel, 200 puntos. Cuidado, cuidado. Atenta la pista. Verano del amor. Escuche, Isabel, la voz del rey lagarto. Atención, cuidado, Isabel, que hay 200 puntos. ¿Cuál es su respuesta? The Doors. Correcto. Muy bien. Bien ganados. El álbum de debut de The Doors se publicó en 1967 e incluyó Break on Throat to the Other Side, uno de los temas más míticos de una banda tan legendaria como esta, liderada por Jim Morrison. Claro, Jim Morrison, The Doors, sí. Míticos en los 60, ahí en California. Muy bien, 200 puntos. Que gana Isabel. Sube al marcador. Pasa a 630. Ahora 630 tiene ya y 710 tiene Luis, que va a intentar mantener el marcador. Escuche bien. Estamos en los 60 de nuevo. Esta canción alcanzó el número uno en las listas y no es para menos. ¿Usted será feliz? Sí, da la respuesta correcta. Sí, son de Tartals. Correcto, con Happy Together, su canción estrella a la banda de Tartals, llegó al número uno en 1967. Atención, superando a Penny Lane de los Beatles, que no es poco. Caramba, superando a Penny Lane de Tartals. Muy bien, Luis, efectivamente mantiene esa posición. Y del número uno del 67, a ver, Jero, que está en tercera posición. Cuidado, ahora a ver qué suena. Ah, y aquel verano del amor sonó, este tema, uno de los más conocidos de un cantante norirlandés. Esta voz, ¿verdad, Jero? Van Morrison. Hombre. ¿Qué pasaba? Pero es que has visto, no decía Van Morrison, no, él estaba... Estaba lanzando un beso, estaba lanzando un beso. Para una chica de ojos marrones. Ah, nos encanta, claro que sí. Pues sí, Brown Eye Girl, este emblemático tema, la chica de ojos marrones, a quien Jero le ha mandado un beso. Van Morrison, el león de Belfast, inició su carrera en solitario en 1967 y este fue el temazo. Vamos, que yo creo que lo catapultó. Claro que sí, ahí estaba Van Morrison, muy bien. Y vamos, Isabel, a mantener esos 630 porque llega la última pista. La última canción nos habla de una ciudad. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Con flores, ¿verdad, en el pelo? Scott McKenzie. Claro que sí, si vas a San Francisco, asegúrate de llevar flores en tu cabello. Así cantaba Scott McKenzie en la famosísima canción San Francisco que ese mismo año, 1967, homenajeó al verano del amor. Volvemos arriba para escuchar y resolver quién cantaba nada más y nada menos. Esa canción tan conocida y que la cantaba el propio compositor, escuche. Si hay niños y niñas cerca de la tele, dirán, Shrek, Shrek, porque esta es una banda sonora de Shrek, I'm a Believer. Neil Diamond, en 1967, el año del verano del amor en San Francisco, el cantante y compositor Neil Diamond lanzó a I'm a Believer, un temazo que ha sido versionado en numerosísimas ocasiones. Y, atención, no eran The Turtles, sino que eran... The Kings. Ahí están, escuche. La época dorada de The Kings, banda liderada por los hermanos Ray y Dave Davies, empezó en 1967 con el lanzamiento de un sencillo doble que incluía los hits Autumn Almanac y este Mr. Pleasant que acabamos de escuchar. Gracias, hasta aquí esta última llamada musical, recordando aquel verano del amor, el 67.